Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo este video donde les voy a enseñar a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo Chevrolet Corvette C8 y bueno como sabemos este es el primer modelo de Corvette que tiene motor central trasero y es precisamente para la generación del próximo año 2020 así que el próximo año saldrá al mercado este auto y bueno recordemos que el Chevrolet Corvette se sigue fabricando desde 1953 sin más que decir vamos a ver las fotos, bueno son 74 fotos así que no las vamos a ver todas bueno aquí podemos verlo desde el costado izquierdo aquí nuevamente desde el costado izquierdo mostrándose de frente aquí nuevamente desde el costado izquierdo bueno aquí podemos verlo desde el costado izquierdo pero visto desde atrás aquí podemos ver su luz izquierda delantera bueno aquí podemos ver que en su parte de adelante tiene un maletero ya que el motor va atrás bueno ahí podemos ver el toma de aire bueno aquí podemos ver una de sus luces en este caso la luz trasera izquierda bueno aquí podemos verlo nuevamente desde atrás bueno aquí podemos verlo nuevamente aquí podemos ver nuevamente otra maletera bueno aquí podemos ver un detalle de una de sus ruedas aquí podemos ver su asiento del conductor en otras palabras también el interior de este nuevo super deportivo aquí otra imagen de su interior bueno aquí podemos ver un detalle de una de sus ruedas visto desde atrás aquí podemos verlo desde el frente aquí nuevamente desde el costado izquierdo bueno aquí podemos ver los asientos tanto del conductor como del acompañante bueno ahí podemos verlo nuevamente desde el costado izquierdo aquí nuevamente aquí esta vez desde el costado derecho aquí nuevamente desde el costado izquierdo bueno ahí está previo a su presentación bueno aquí nuevamente rodeado de personas previo a su presentación bueno aquí podemos verlo desde atrás con personas a su alrededor bueno aquí otra imagen más de su interior bueno aquí otra imagen más de su interior bueno ahí podemos ver uno de los botones de control del volante bueno ahí podemos ver una maleta dentro del mismo auto bueno aquí podemos ver nuevamente su maletero lleno bueno aquí podemos ver su motor bueno aquí nuevamente su motor bueno aquí podemos verlo como lo están cómo lo están ensamblando antes de su sesión de fotos bueno aquí nuevamente antes de su sesión de fotos bueno aquí otra imagen más durante su armado bueno aquí podemos ver una de sus piezas por ejemplo ahí podemos ver un disco de freno y una de sus suspensiones aquí nuevamente otra imagen más de estas mismas piezas bueno aquí podemos ver cómo lo están armando bueno aquí podemos ver cómo lo van armando bueno aquí otra imagen más del auto siendo armado bueno aquí podemos ver otra imagen más de este auto cómo va siendo armado aquí otra imagen más de lo mismo bueno aquí otra imagen más de cómo lo van armando bueno esta va a ser la última aquí cómo lo están armando y bueno con esto me despido con esto me despido adiós camifuera chao ya que son 74 fotos así que ya dije que no las vamos a ver todas ahora sí chao chau ya que son chau ya que son